¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bien, me alegro. Hoy tenemos un tema interesante y es un mapa de Canarias. Mapa con sus siete islas, sus islotes, que la gente puede considerar una isla más, menos, tal. Pero lo importante es ver dónde están situadas las Islas Canarias. Y para ello, nos vamos a nuestro amigo Google Earth. Puedes ver dónde están situadas las Islas Canarias. Hay mucha gente que aún viendo el mapa del tiempo se cree que Canarias estaba o bien debajo de las Baleares o bien a la izquierda del Estrecho de Gibraltar, debajo de Portugal. Y es verdad que estamos debajo de Portugal, pero muy abajo, muy abajo, muy abajo. Pero tan abajo que, si vamos al mapa, podemos ver la diferencia que hay. Y no aparecemos todavía aquí debajo. No aparecemos debajo de España. No aparecemos aquí donde se supone que tendríamos que estar. No, estamos un poquito más lejos. Estamos exactamente a unos... Bueno, vamos a ponerla a Gran Canaria o a Tenerife. Venga, más o menos. Vamos a ponerla aquí. 1200 kilómetros. Kilómetros de arriba, kilómetros de abajo. Estamos a 1200 kilómetros. O sea, hay gente que dice, no, es que ustedes están en África. O gente de aquí que dice, no, es que nosotros somos africanos. Hombre, llevan razón. Si miramos que de la península a Canarias hay 1200 kilómetros. Si además vamos a la isla más cercana a la costa de África, que en este caso es Fuerteventura, estamos hablando que hay 108 kilómetros. Ponle 100. 100 kilómetros frente a 1000. 1200. Una vez aclarado esto, como estamos viendo en el mapa de Canarias, se divide en dos provincias. Y aquí por el medio, cortaríamos por aquí y se quedaría la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que sería provincia de Santa Cruz de Tenerife, que serían estas cuatro islas. Y luego tendríamos por otro lado la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Por aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Y esta estaría ubicada en estas tres islas. Muy bien. Una vez tenemos ya el mapa dividido en dos, pasamos a ver que realmente la provincia de Santa Cruz de Tenerife comprende cuatro islas. La mayor que es Tenerife, la Gomera, la Palma y el Hierro. Y que la provincia de Las Palmas de Gran Canaria comprende Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y todos los pequeños islotes que encontramos por ahí, como pueden ser. Isla de Lobos. Y luego tenemos una, que es grandita, la Isla de la Graciosa, que se está poniendo de moda. Mucha gente ahora está yendo para allá. Es un buen destino. Tranquilo además. Allí no vive prácticamente nadie durante todo el año, poquita la gente que vive. Canaria tiene mucho que ver con Sudamérica. Porque Venezuela, o incluso Cuba, hay muchos canarios. Tanto venezolanos en Canarias como canarios en Venezuela. Cuando hay que atravesar prácticamente todo el océano para llegar a Venezuela. Pero sí, hay mucho canario allí. No, no 5.900 kilómetros. Casi nada. Otro dato interesante es que las Islas Canarias están englobadas en un conjunto de archipiélagos que se llama La Macaronesia. La Macaronesia engloba Islas Salvajes, Madeira, Canaria, Cabo Verde y Azores. Somos islas volcánicas y compartimos alguna especie o solo existen especies dentro de estas islas que no existen en otras zonas del mundo. Y por hoy eso es todo. Espero que te haya quedado un poco más claro dónde se encuentran situadas las Islas Canarias y cuántas son. Nos vemos en un próximo vídeo.